¿Cómo te llamamos, Marta o Patricia? Patricia, me gusta más. Muy bien, Patricia. Pues, muy buenos días todavía. Buenos días. Vamos a atender la consejera Viridiana Maciel y tu servidor, Jorge Aranda. Y sin más preámbulo, te damos la bienvenida a esta etapa de la entrevista del procedimiento de selección para ser consejero distrital electoral del Instituto Estatal Electoral. Y el objetivo de esta plática es hacerte una serie de preguntas que tienen como finalidad identificar que tu perfil cumpla con los criterios, competencias y aptitudes de idoneidad para desempeñar el cargo de consejero distrital. Y te solicitamos que seas, tenemos 10 minutos para la entrevista, te solicitamos que seas concreta en tus respuestas, que no se pasen de dos minutos, porque así podemos hacerte más preguntas y darnos una mejor idea de tu perfil, ¿verdad? Ok. Pues sin más, te preguntaría tú, veo que has trabajado en lo electoral, ¿verdad? En el trabajo de campo. Así es. Igual que en el Inegi, ¿verdad? Sí, es correcto. Y te preguntaría, este, ¿por qué quieres ser consejera distrital? Bueno, primeramente, me gusta el trabajo, como bien lo dijo, pues tengo la experiencia de tres procesos electorales, en la cual, pues, he tenido la oportunidad de participar en la organización, capacitación, así como en los cómputos distritales. Este, aparte que me encanta el trabajo en campo, porque me la paso a veces trabajando en Inegi. Este, también como desarrollo profesional, pues quisiera en esta oportunidad trabajar con el Instituto Estatal Electoral. Ahorita no entraste al INE o en el área de, para hacer CAE, ¿no? No. Prefieres ser consejera. Bueno, mire, ya tuve la oportunidad en tres ocasiones y las tres veces, pues, fui supervisora electoral. Entonces, la verdad es que ya quisiera desarrollarme también profesionalmente, ya en otro cargo electoral. Oye, Patricia, cuando fuiste supervisora, ¿cuánta gente te tocó tener a tu cargo? Hasta seis CAEs. Hasta seis CAEs, muy bien. Sabemos que el trabajo de campo es pesado. Este, no a cualquiera le gusta. Dime una situación difícil que te haya tocado pasar y en la que hayas tenido presión de terceras personas para que tomaras una decisión con la que a lo mejor no estabas muy de acuerdo o cambiar una decisión que ya había tomado alguien más. Queremos escucharte, que nos platiques qué pasó, qué hiciste, si la cosa fue difícil y cómo la resolviste. Ok. Bueno, la realidad es que en los procesos electorales nos surgen infinidad de situaciones. Hubo una situación que yo creo que nunca se me va a olvidar en la que una secretaria de mesa directiva de casilla muy entusiasmada aceptó el cargo. Era una jovencita. Entonces, pues, ah, no, pues, súper bien, no la capacitamos. Hicimos toda la labor, el capacitador y su servidora. Entonces, el día de la elección no llega la secretaria de casilla. Y dijimos, me dijo el CAE, ¿qué vamos a hacer? Le dije, ahorita vengo. Le dije, fui a su casa, que quedaba a dos cuadras, porque las mesas directivas de casillas, pues, son muy cercanas. Dije, espérame, ahorita vengo. Fui por la secretaria y sale su mamá. Y me dice, ¿sabes qué? Es que se desveló porque tuvo fiesta anoche y no está despierta. Me dice, no va a ir. Entonces, yo le dije a la mamá, le dije, mamá, yo la invito a que reflexione el mensaje que usted le está dando a su hija, porque su hija se comprometió con nosotros de presentarse como secretaria, de desempeñar el cargo, y lo aceptó con mucho gusto. Le dije, le invito a que reflexione el mensaje que le está dando a su hija al no cumplir con lo que había quedado, ¿no? Y la mamá me dijo, ¿sabes qué? Tienes razón, ahorita vengo. Y toda dormida así la despertó y que me la llevo a la mesa de casilla y se desempeñó muy bien en su cargo la muchacha. Esa es una, ¿no? Pero hay infinidad de situaciones que pasamos en los procesos electorales. Muy bien, gracias. Oye, ¿tú perteneces a alguna, participas en algún grupo, o en alguna asociación cívica o cultural, educativa? No, no tengo ninguna conexión en cuanto a eso. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Tienes alguna afinidad con algún partido político? No. ¿Tampoco? Tampoco. Muy bien. Pues este, ahora sí que le pasaría la voz a la consejera Maciel, que ella también tiene preguntas que hacerte, ¿no? Muy bien. Gracias, Marta. Ahorita comentaba el consejero Jorge sobre tu participación en actividades cívicas, sociales. Nada más para que me quede claro, en ningún colegio, asociación, cultural, deportivo, ¿nada de eso? ¿Nunca has participado? No. Me tocó ya participar en una ocasión en como dos capacitaciones a una asociación civil, pero fue por mi desarrollo profesional por parte de la escuela, y fue hace como dos años. Ok. Te preguntaría, a ver, en cuanto al trabajo en equipo, ¿cómo le haces cuando, cuéntame una situación que se te haya presentado donde hayas tenido que desarrollar, ahorita mencionabas el trabajo en equipo, pero ahora el tema de liderazgo? Una situación complicada donde hayas tenido que tomar una decisión, tú como líder de ese equipo, para poder salvar una situación. Ok. Pues, como le digo, me vienen a la mente infinidad, no más en lo que fue el INE, también en lo que es INEGI, pues, soy supervisora casi siempre cuando participo también en el INEGI. O sea, hay muchas situaciones, ¿no? La mayoría de las veces, más que nada, es hablar con los compañeros a tu cargo, tratar de solucionar con el diálogo, y, pues, una estrategia, ¿no? Sobre todo, una estrategia a seguir para lograr lo que es las metas o el cumplimiento de objetivos. La verdad es que me ha funcionado bastante bien. La mayoría de las veces, pues, son situaciones que se pueden solucionar fácil, ¿no? Ya cuando es algo más complicado o que está fuera de lo laboral, pues, ya es diferente. Pero en cuanto a lo laboral, casi siempre, pues, una estrategia a seguir. Por ejemplo, no sé si el área está complicada o es peligrosa, pues, hacemos una estrategia para lograr cumplir con los objetivos en esa área. Porque en Tijuana, pues, hay muchas áreas complicadas, y esa es la estrategia que seguimos. Ah, pues, ¿sabes qué? Ahora vamos a ir dos hombres y una mujer, y vamos a ir en domingo en la mañana. Es un ejemplo, ¿no? La mayoría de las veces, así es como soluciono ciertas situaciones. En caso de ser designada, Marta, ¿qué esperaríamos de ti como profesionista que pudieras aportar al consejo distrital y también como ser humano? Pues, mira, me considero una persona muy responsable. Así que me pongo la camiseta muy bien cuando trabajo en alguna institución. Yo quisiera ser consejera electoral porque me interesa ahora trabajar de este lado, lo que son las elecciones locales. Ya en un proceso tuve la oportunidad de trabajar de cerca con el OPL, y ahora quisiera adquirir más experiencia en el instituto, y a lo mejor, pues, quien sabe, va a lo mejor hasta otro cargo después, no sé. Bien, de mi parte, bueno, me comentas que ahorita sí tienes disponibilidad de horario, ¿verdad? Así es. Sí tienes disponibilidad. Sí. Y también preguntaría, Bueno, pues, de mi parte sería todo, consejero. No sé si tengas alguna otra inquietud, alguna otra pregunta. Sí, ¿en qué distritos estuviste en el INE? Las tres ocasiones estuve en el distrito número cuatro. El cuatro. Ajá. ¿Ese en qué zona están, más o menos? Está por el Cucapá, atrasito, como toda la zona este de Tijuana, para allá. Zona difícil. Pues, mire, a mi experiencia ya está difícil donde sea, por una situación o por otra, pero se han logrado, se han logrado los objetivos. Muy bien. Yo te preguntaría, ay, sí, consejero. A ver, yo preguntaría, Marta, ¿tú trabajaste en el distrito cuatro porque ahí vives cercanamente a ese distrito? Es correcto. Es decir, todo lo que viene siendo la zona este. Ajá. Así es. Es como el siete nuestro, más o menos, ¿no? Por cerca del Matamoros, de todo el Mariano Matamoros. Ajá. De Villafontana, Matamoros, todo para allá. Sí. Ajá. Muy bien. Pues, no, yo no tengo más preguntas. Nomás agradecerte, Patricia, tú, Miridiana. No, de igual manera, Patricia, esperamos estarte viendo pronto y, pues, que tengas, esperándome que tengas buenas noticias. Bueno, pues, de mi parte sería todo y te agradecemos. Bonita tarde. Gracias. Muchas gracias y un gusto. Igual.